El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado las convocatorias de 3.391 plazas de la oferta pública de empleo del Servicio Andaluz de Salud para 2016. Concretamente, el SAS oferta 2.502 para el sistema de turno libre y 889 para promoción interna, la mayor del sector sanitario a nivel nacional. Con esta oferta de plazas se alcanza por primera vez en tres años el 100% de la tasa de reposición que ha estado sometida en estos últimos años a restricciones marcadas por el Gobierno Central quedando cubierta toda la capacidad de creación de plazas de carácter fijo que tenía la Consejería de Salud y contribuyendo así a lograr el máximo nivel de estabilización de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud. Según un comunicado, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá este próximo martes 27 de septiembre hasta el miércoles 26 de octubre, ambos inclusive, para 23 categorías sanitarias y de gestión y servicios y del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, especialidad farmacia. Las solicitudes y el pago podrán realizarse de forma telemática a través de la web del SAS con certificado digital o en las oficinas de registro de los centros sanitarios y la sede central del SAS.